No muy lejos de los mínimos en la corrección del año 2015, mediante los datos en cadena pudimos ver un comportamiento muy peculiar por parte de los operadores del corto plazo. En el año 2018 tuvo lugar el mismo evento, la misma señal que nos anunciaría que únicamente faltaría un movimiento correctivo para llegar a la cota de lo que por aquel entonces serían los mínimos del movimiento 3.200 dólares. Bien amigos, hemos visto este comportamiento el pasado mes de mayo y hoy vamos a estudiar qué es lo más probable según las muestras anteriores. Muy buenas a todos amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo que yo creo que vamos a ver información muy reveladora. Información que cuando la vemos en otro momento de mercado muy similar a la actual, nos damos cuenta que el sentimiento es muy... es que es calcado, es calcado al sentimiento que hay ahora mismo en el mercado. Desinterés absoluto, pesimismo absoluto, bueno más que pesimismo yo diría desesperanza, ¿verdad? Es decir, no hay esperanza en el mercado, ya tenemos como asumido que vamos a retroceder y queremos desconectar del mercado. Bueno, ya volveré cuando el activo esté por estos niveles, ya me informaré cuándo, yo voy a desconectar un tiempecito. Os puedo asegurar amigos y os aseguro que cuando se generan las mejores oportunidades de inversión, el contexto de mercado es el que hay ahora. Porque no sabemos si los mínimos los vamos a ver en unos meses o mañana. No lo sabemos. Sabemos que estamos no muy lejos de verlos. Movimiento que muy probablemente, como vimos en los últimos vídeos, ya nos genera un mínimo que no volvamos a ver nunca la historia en base a las muestras anteriores. De hecho, hoy vamos a ver un dato muy revelador que lo vamos a extrapolar también a la gráfica de TradingView y vamos a ver que sí. Si el sentimiento que había en ese momento probablemente sea de pesimismo absoluto, porque veníamos de no sé cuántas semanas en negativo, nadie querría de activo, tenemos un ligero rebote, la gente diría yo vendo ya que me voy, vendo que me voy, que desconecto y pocas semanas después, los mínimos y de ahí para arriba. Ahora es cuando tenemos que tener los ojos puestos en todo lo que pasa en el mercado, en los datos de inflación, en cómo pueden afectar a las decisiones de política monetaria del último trimestre de este año. Porque si la inflación remite, quizá esas correcciones tan agresivas que teníamos planteados, tanto para el SP500, para Bitcoin, en general para la renta variable, no acaben llegando. Y ahora tenemos que hacer esa tarea, ese estudio. No cuando Bitcoin llega a cierta zona. ¿Vale? Porque es importante, amigos. Lo comento porque a mí me ha pasado. Igual que comentamos en muchas ocasiones, no sobre apalancarnos, ponderar en exceso nuestro portafolio a Bitcoin, todo esto, igual que comentamos todo esto, os digo, os comento también ahora, que al final con el tiempo te acabas dando cuenta de esto, que cuando nadie quiere el activo, tienes que hacer un pequeño esfuerzo. Quizás estés desconectado 3-4 días, 5 días, estés desconectado una semana, 2 semanas, porque lo necesites. Necesites renovarte. Pero luego tienes que perseverar. Y tienes que incidir. Y lo agradecerás. Yo estoy arrepentido de no haberlo hecho en los mínimos del año 2018. El sentimiento era muy similar al actual. Y os puedo asegurar que ahí yo personalmente no compré. Porque pensaba que los mínimos iban a ser mucho más abajo de lo que eran en aquel momento los mínimos de mercado. Así que amigos, tenemos que hacer un vídeo hablando de psicotrading, hablando de fases de mercado. Realmente a mí la psicología es algo que me gusta mucho, me apasiona. Pero, por favor, intentar no desconectar del todo del mercado o como mínimo tener cierto contacto con él. Porque en esta etapa de mercado es cuando tenemos que hincar los codos, perseverar y apretar los dientes. Porque es cuando se acaban generando las mejores oportunidades de inversión, cuando se acaban generando los 3.200, los 4.700, los 200 dólares del año 2015. Es en este tipo de contexto de mercado. ¿Va a ser hoy? No. ¿Va a ser mañana? No. Pero estamos hablando que faltan semanas, que faltan meses. Llevamos años en el mercado. Tenemos unos descuentos tremendos en las altcoins. La poca o mucha liquidez que cada uno tenga, si hace unos meses, si hace 6 meses nos dicen Carlos, vas a poder comprar BNB en 200 dólares. Ostras. Vas a poder comprar Ethereum en 1.000 dólares. O 1.500 dólares. Sería ideal. Y ahora que estamos ahí no lo queremos. Vamos a perseverar un poquito, amigos. Yo voy a intentar hacer todo lo que pueda en este canal para dar perspectiva, levantar los ánimos, reinventarme, abriendo otro tipo de apartados para poder también generar un contenido diferente. Así que nada. Bueno, en definitiva, en el vídeo de hoy vamos a hablar concretamente de los fondos de mercado en base al comportamiento de los operadores de corto plazo. Espero que os guste. Si es así, dadle like al vídeo, suscribiros al canal, por favor. Y vamos para allá. Y amigos, recordaros algo, que ya lo sabemos, pero hay que recordarlo en ocasiones. No estamos solos. El 7,20% del supply total pertenece a entidades que tienen un horizonte temporal muchísimo más amplio que nosotros. Si hay algún activo que puede desmarcarse en esta etapa de mercado, en este contexto de mercado, es Bitcoin. No tenemos que olvidar los fundamentales, que aunque ahora mismo no estén cotizando por el sentimiento de mercado, no significa que no puedan hacerlo mañana por un fundamental que salga. No hay otro activo como Bitcoin. ¿Sabéis cómo veo yo al mercado en estos momentos? Bueno, concretamente a Bitcoin. Aparte de dolido, porque el ecosistema en el cual se encuentra se ha generado probablemente una burbuja con la sal, con todo el evento sucedido con luna, etc. En estos momentos yo miro a Bitcoin y veo una habitación totalmente encharcada de gasolina, las paredes, trapos empapados de gasolina y un pasillo en el medio con personas fumando, fumándose un cigarrillo y cruzando de un lado para otro. Falta que a alguien se le caiga la colilla para que el activo explote. No hay otro activo como Bitcoin. No lo podemos olvidar nunca, amigos. Importante esto que estamos comentando. Porque cuando luego todo se desarrolla, ah, claro, es verdad, es verdad, sí, es que claro, es que Bitcoin es Bitcoin. Hay que estar ahí, hay que estar ahí, amigos. Mucho ánimo porque esto no es fácil, pero lo lograremos pasar juntos y volverán los brindis, volverán las sonrisas, volverán las alegrías. Pero para eso hay que estar en estos momentos en el mercado. Bien, y bueno, aquí tenéis la cantidad de empresas, ¿no? Tesla, MicroStrategy, MassMutual, Square, en fin, ¿qué os vamos a contar? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de esta gráfica más concretamente, ¿no? Quiero comentaros algo. Hay dos tipos de ventas por parte de los operadores, del grueso, de la masa, que nos generan dos mínimos. El primer mínimo suele ser unas ventas en pánico, es decir, primero perdemos ciertos niveles importantes que no teníamos planteado perder bajo ninguna circunstancia y se generan esas ventas en pánico. Es, ostras, que perdemos esos mínimos, vende, 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 que ya compraremos más abajo. Ventas en pánico. Se genera un primer punto clave, las ventas en pánico, ¿vale? Esto lo comento porque ahora vamos a ver las ventas en pánico. Y posteriormente se genera un último movimiento correctivo que es la claudicación. No confundir claudicación con ventas en pánico. La claudicación es, todas aquellas personas que aún han mantenido el activo, pierden la confianza en él por el contexto de mercado en el cual se encuentran y dicen, mira, yo ya es que no puedo más. Yo llevo ya unas pérdidas acumuladas tremendas y no quiero perder ni un céntimo más. Yo, se acabó hasta aquí mi aventura. Cuando eso sucede, estamos muy cerquita de los mínimos. Muy cerquita de los mínimos. ¿Y cómo lo vemos trasladado y extrapolado esto en los datos en cadena? Con las ventas por parte de los operadores del corto plazo, que suelen ser los que menor conocimiento del activo tienen. Fijaos lo que tenemos en pantalla. En este caso yo creo que, no sé si quitarme, me voy a quitar, me voy a quitar porque, uy, disculpad, lo veremos mejor así. Correcto, lo veremos mejor así. Bien, fijaos que tenemos en pantalla. Tenemos en naranja, tenemos las ventas por parte de los operadores del corto plazo. Es decir, tenemos una línea negra aquí, como podéis observar, la línea 1, veis ahí que pone PNL 1, 2.1. Esto lo que significa es el precio de compra en función al momento de mercado por parte de los operadores del corto plazo. Si los operadores del corto plazo, si tenemos esta línea naranja por encima de la línea horizontal negra, los operadores del corto plazo están vendiendo en ganancias, porque la tenemos por encima de su breakeven, de su precio de entrada. Sin embargo, si la tenemos por debajo, la tenemos vendiendo en pérdidas. Cuanto más abajo esté esta línea naranja, en mayores pérdidas están vendiendo los operadores de corto plazo. Que tenemos que recordar que los operadores de corto plazo son todos aquellos que poseen el activo por menos de 6 meses. Es decir, desde enero hasta aquí. Con lo cual, tienen un menor conocimiento del activo. Bueno, importante, ¿no? La primera corrección, fijaos, ¿dónde se realiza la primera venta en pánico? En toda esta fase de aquí. Vamos a verlo así, porque yo creo que va a estar interesante. Fijaos que vamos a determinar venta en pánico, el primer movimiento de retroceso en ventas por parte de los operadores del corto plazo, ¿qué testea la línea horizontal verde? La línea horizontal verde es, digamos, un punto de pérdidas máxima para los operadores del corto plazo. Esta línea de color azul son pérdidas considerables. Si la tenemos en la línea negra, hemos comentado que son break-even, es decir, venden al punto de entrada. En general, en ese día, el global de los operadores de corto plazo venden al punto de entrada. Sin embargo, si la tenemos en las franjas dorada o roja, son ventas en profit por parte de los operadores de corto plazo. Bien, fijaos que en este movimiento correctivo, en este primer retroceso que le llevó al activo a testear la cota de los 2,26 dólares, estaba a punto de poner la cámara de introducción para decirlo, porque es que tremendo, 2,26 dólares. Bueno, a partir de ahí que sucedió un último movimiento de rebote después de este tremendo retroceso de más de un 80% abajo, y esta señal es la que hemos visto el mes de mayo. Vamos a mantenerlo en mente. El primer movimiento correctivo que lleva en ventas en pánico a los operadores de corto plazo y testea la línea verde, lo consideraremos como ventas en pánico. Posteriormente tenemos un último movimiento de impulso y se generan las ventas en claudicación. Fijaos que el activo no va mucho más allá de los mínimos anteriores, pero después de este tremendo movimiento correctivo, ya los operadores están agotados, están cansados, no quieren el activo. Ya compraré en un dólar. ¿Y qué sucede? Que a partir de ahí inicia el activo un movimiento de impulso tremendo. Y es todo este que veis aquí en pantalla, todo este movimiento de impulso que lo lleva a cotizar hasta los 1.000 dólares. ¿A partir de ahí qué sucede? Vamos ahora a observar este otro evento. Fijaos que tenemos aquí un movimiento correctivo tremendo, ¿verdad? Vamos a ampliarlo un poquito más para que se vean los máximos del movimiento. Fijaos aquí, los operadores de corto plazo vendiendo en ganancias tremendas. Posteriormente iniciamos un movimiento correctivo. Fijaos, ya por debajo del punto de la línea horizontal negra, es decir, ya están vendiendo en pérdidas en toda esta zona, tienen un ligero alivio para finalmente seguir vendiendo en pérdidas hasta que tenemos este primer movimiento a la baja que lleva a los operadores de corto plazo a testear la línea verde. Todo este movimiento. Bueno, digamos que todo esto es un movimiento. Son un par de semanas que acabamos testeando una cota de mínimos, un ligero rebote y lo perdemos con contundencia. Se generan estas ventas en pánico, que posteriormente, como podemos observar, se testean de nuevo en un test a la cota de mínimos relativos anteriores para tener un último movimiento de impulso. Como podéis observar, toda esta cota de mínimos están al mismo precio. Es decir, aquí el activo está en 328 dólares y aquí el activo está en 324 dólares. Sin embargo, se generan ventas en pánico. Posteriormente tenemos un último movimiento de impulso, perdemos esta cota de mínimos y tenemos estas ventas en claudicación, que serían los mínimos de todo un movimiento tremendo. Inclusive tenemos otro test. Fijaos, ¿no? Aquí después de llegar a la cota de los 312 dólares, probablemente muchas personas se acordarían de este evento tan negativo y venderían en pánico también generando este movimiento. Pero claro, ¿qué sucede? Que es que cuando eso sucede es cuando estamos cerca de todo este tremendo movimiento de impulso. Fijaos, esto sucedió aquí, como podéis observar en pantalla. Vamos a ampliarlo para que se vea como estaba anteriormente. Aquí está. Hemos estudiado toda esta fase de aquí de mercado y a partir de esta última venta, ¿qué sucedió? Un bullrun tremendo para el activo. Fijaos, lo tenemos aquí en TradingView. Esta es la fase que estábamos analizando ahora mismo. Primeras ventas en pánico, cuando el activo ya llevaba un movimiento correctivo en torno a un 74%. ¿Qué más vas a perder? Si ya has perdido un 74%. ¿A partir de ahí, qué sucede? Fijaos, lo que sucede es que desde los mínimos hasta los mínimos del movimiento, que realmente esto es ficticio, porque no llegó. En una semana ya había recuperado gran parte de este movimiento, con lo cual podríamos testear esta zona. Simplemente faltaba un 24% para ver los mínimos de todo este movimiento. Porque este dip lo cazaría muy poca gente. Y estamos muy probablemente en una fase muy similar a esta de aquí. Muy similar a esta de aquí. Que fijaos que aquí también se distinguen varias ondas, ¿verdad? Aquí tenemos una onda impulsiva, con un último movimiento correctivo respecto a la onda anterior, que va a testear la media de 56 periodos, en este caso para confirmarla como resistencia, y a partir de ahí se lanza el último movimiento correctivo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 claras ondas. ¿Vale? Ahora bien, vamos a irnos al momento actual. Fijaos. Bueno, al momento actual no. Primero vamos a pasar por la corrección del año 2017. Fijaos que la corrección de mínimos del año 2017, antes de llegar al tremendo bullrun también, que tuvimos de un 1.500% desde los mínimos del COVID, ¿no? Fijaos. Cota de 20.000 dólares. Aquí los operadores del corto plazo, jiji, jaja, qué bien, qué fácil es esto, esto del Bitcoin en la leche, cuánto dinero se gana. Fijaos, ¿no? Vendiendo claramente por encima de la línea horizontal negra. Casi en la línea roja. Que esto también es una señal de venta potente. Cuando los operadores del corto plazo están realizando este tipo de ventas, están en profit, estamos muy cerquita probablemente de que se gire, que se revierta la tendencia. A partir de ahí, ¿qué sucede? Movimiento de retroceso que lleva a los operadores del corto plazo a vender en pérdidas varias semanas consecutivas. Fijaos, el primer test a la línea verde lo tenemos en este movimiento hacia la cota de los 6.000 dólares en junio del año 2018. Es decir, en toda esta fase de aquí, junio del año 2018. ¿Qué sucedió? Fijaos además que es que es un comportamiento bastante similar porque perdimos la media de 56, tuvimos un ligero rebote que nos generó un máximo relativo al anterior. Aquí generamos un triángulo, ¿verdad? Se ve más claro aquí, más evidente. Y ahora estamos generando una plana. Posteriormente, después de este movimiento de impulso que generó una cota de máximos relativos al anterior, algo que cabe esperar si finalmente se acaba desarrollando este movimiento de impulso hacia la cota de los 35.000 para cerrar el gap, por ejemplo, que tenemos en el mercado de los futuros. Ya lo veremos. Esto es algo que analizaremos en punto de control. Un vídeo que subiré, si no, mañana el jueves. Y a partir de este punto, ¿qué sucede? De, fijaos, ¿no? Un último movimiento correctivo que sí que es cierto que estamos aquí bastantes semanas pero cabe también mencionar que este movimiento, todo este movimiento de claudicación probablemente, yo lo antojo complicado en esta etapa de mercado con el conocimiento que hay del activo. Es decir, desde este punto hasta los mínimos fijaos cuánto retrocedió. Estamos comentando que tuvimos un retroceso en torno a un 43% aproximadamente. Es decir, desde esta cota de mínimos un 43% abajo, nos estamos poniendo en los 17.000 dólares. Recordad el vídeo que generamos con el recuento de ondas que comentamos. Probable, mínimo, en la cota de los 18.500. No significa que el mínimo del movimiento vaya a estar ahí. Significa que con ese recuento, el mínimo, es decir, si sobrepasa la baja a los 18.000 dólares, el recuento está mal hecho. Simplemente. Simplemente. Y aquí tenemos que ver 5 claras ondas. Y aquí vemos 1. Y aquí vemos 2. Y aquí vemos 3. Veremos si finalmente esta es la cuarta o tenemos de nuevo un nuevo movimiento bajista que nos lleve hacia cotas inferiores. Falta ver una onda aún de impulso que genere una cota de máximo relativo superior a la anterior. Y a partir de aquí, muy probablemente, faltará un último movimiento correctivo que, fijaos, no, que no sea más que un escenario muy similar a los que hemos visto anteriormente. Aquí, aquí y aquí que nos encontramos ahora. Es decir, ahora es cuando tenemos que estar en el mercado. No cuando estemos en máximos históricos. Vale, entonces, fijaos, en qué punto se volvió a testear esta zona por la línea horizontal verde que recoge ventas en pérdida por parte de los operadores de corto plazo cuando tuvimos el último movimiento de retroceso que llevó al activo hacia cotas de mínimos 3.200 dólares. Volvimos a testearla posteriormente los mínimos de toda esta corrección. Fijaos, en una y dos ocasiones, solamente en dos ocasiones, es decir, podríamos decir, pánico, ligera claudicación, posteriormente movimiento de impulso y vino el COVID, que esto es un cisne negro. Ahora, ¿en qué punto nos encontramos? ¿O qué ha sucedido recientemente? Fijaos. Fijaos lo que ha sucedido. En enero tuvimos un test a esta zona. Los operadores del corto plazo ya vendieron en pánico por toda esta cota. Han vuelto a tener unas ventas tremendas en los mínimos de esta corrección. Es decir, el escenario, el recuento que nosotros estamos proponiendo, es muy probable que se acabe haciendo efectivo, pero todo necesita tiempo. Es decir, ahora podría venir un movimiento de impulso, estar por aquí algún que otro mes, incluso llegar un poquito más arriba de lo que teníamos planteado, pero es muy probable que esta onda que nos falta se acabe desarrollando los siguientes meses. Y bien, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Ahora, en estos momentos de mercado, cuando hay un desinterés tremendo por la situación que hay, que realmente es normal, porque nosotros nos paramos a pensar y decimos, bueno, pues, hombre, si quizá falten varios meses para ver los mínimos del movimiento, yo desconecto y ya volveré cuando... No, no, no. Amigos, yo he estado también en los mínimos de la corrección del año 2018. He estado en los mínimos del COVID. Os puedo garantizar que el sentimiento era muy similar al que hay ahora mismo. Un desinterés tremendo. Un. Pues bueno, ya volveré cuando la cosa mejore. Tenemos que hacer la tarea, la labor ahora mismo de estudiar el mercado. Todo este tipo de datos que hemos puesto hoy sobre la mesa. Ver, este viernes tenemos los datos de inflación en Estados Unidos. A ver qué datos sacan, porque puede afectar a las decisiones por parte de tipos de interés de cara al último trimestre de este año. Porque, más bien, yo creo que las dos siguientes reuniones vamos a tener una subida de 50 puntos básicos. Pero, todo esto es importante hacerlo ahora. Ahora. Y no en unos meses cuando ya la cosa mejore. Porque ahora, cuando nadie quiera los activos, cuando se realizan ventas ya por desesperación, cuando tenemos los últimos movimientos de claudicación, es cuando tenemos que estar aquí para comprar. Y es cuando nadie está para comprar. Así que, amigos, ánimo. esto va a tener un color totalmente diferente, muy probablemente para finales del año 2023. Ya sabéis que todo es un proceso, pero el proceso empieza en empezar el proceso. En comprar cuando nadie quiere el activo. Luego, poquito a poco, ya iremos viendo las ganancias. Pero ahora, amigos, debemos hacer esta labor. Que paséis un feliz día de hoy lunes. Un fuerte abrazo. Chao. Gracias por ver el video.